Hola mi amor, ¿cómo estás? Ah, ya me alegro, ¿y qué haces? Ah, ya, yo aquí, como siempre, trabajando en la empresa. ¿Vernos? ¡Claro! ¿Por qué no? ¿A qué hora? ¡Rá! ¡Soy guapo! Lo sé, las mujeres se calientan al ver este cuerpazo. Es Adrielito, ¿con cuál estarás hablando? Voy a ser la zapa. Después de una hora, ya pues mi amor, de una, ya te quiero conocer. ¿Y cómo vas a estar vestida? Ah, yo voy a estar vestido todo un galán, ¿cómo visten los empresarios? Así. Ya pues entonces a esa hora nos vemos. Ya, chao, chao, nos vemos, nos vemos. Por fin voy a conocer al amor de mi vida. Voy a irme a alistarme porque voy a ponerme la ropita que me compré ayer. Este Adrielito ponele los cuernos a la maíto, pero esto no se va a quedar así. Le voy a hacer la zapada. Listo, para este encuentro tengo que ir bien limpiecito. Este Adrielito todavía con ropa de marca. Ahora sí, a lavar mi cabecita porque está suciente. Házcanos la de chompa porque está oliendo. Para irnos a chompa. Ahora sí. Este es mi momento. Más con historia puro. No quieres salir rápido. Esto me pasa por comprar shampoo de los buenos. No, 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 no. Así que, a ver qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¡Crontero! Varias bromas malas después. Por fin. Ahora sí voy a poner mi ropa de marca. ¿Y quién metido vino a dejar esta ropa? Y se han llevado mi ropa de marca. Mis zapatos. Y estos zapatos viejos que me han dejado. ¿Y mi ropa dónde está? Ya me ha dejado aquí. ¿Mi ropa dónde estará? ¿Y ahora qué hago? Ya nada. Me toca poner esa ropa. Porque no tengo más. Voy a ponerme esta. Unos momentos después. Estoy feliz. Pero tengo que cumplir la cita porque si no me va a decir que soy un mentiroso. Pero de todos modos ya le voy a explicar qué es lo que me pasó. Mejor me voy porque me puedo atrasar. Ay, la gorrita. Mi gorra también don de Siria y mis lentes. ¿Quién metido vendría? ¿Dónde estará? No lo veo por ningún lado. Supuestamente nos quedamos para encontrar aquí. Bueno, lo voy a esperar un ratito. Ojalá ya llegue. Gracias. ¿Dónde estará esa nena que venía a ver esa adrielita? Ay, me muero por conocerla. Espero que sea un empresario guapo y con mucho dinero como yo me lo merezco. Pero aquí era la dirección. Voy a ir a ver más arribita. Adiós, perdedores. Ah, oh my god. Ha sido un empresario guapo. Tal como me lo imaginaba. Bueno, voy a acercarme al lado de él. ¿Dónde estará? Yo no sé. ¡Guau! Ella debe ser. Porque no hay nadie más. Está bien bonita. Adiós, perdedores. Hola, guapo, ¿eres tú? Por supuesto que soy yo, nena. Siéntate. Pero como que tu voz se me hace medio raro. Por el teléfono todo cambia, mi chiquita. Bueno, ya. Estás bien guapo, tal como me lo imaginaba. Vente para acá, mamá. ¿Dónde estará? Ya cinco minutos de retraso. Lo más preocupado es que porque estoy con esta ropa feísmo. Pero de todos modos, voy a tratar de explicarme. Tiene que entender. No parece nada. ¿Será que me mintió? No creo. Ahí está. Y ese metido se ha puesto mi ropa. Y se está haciendo pasar por mí. ¡Ey, metido, devuelve mi ropa! ¡Qué raro que te lo han metido! Y dice que tú has puesto su ropa. Ese man está... No sabe lo que dice. Y todavía me dice, ¿no? ¡Ey, devuelve mi ropa! Pero esa voz se me hace conocido. Esa voz cualquiera la tiene. Mejor vámonos. Ese man no nos va a dejar en paz. Te puedes llevar a la mar de mi vida, pero menos mi ropa. ¡Párate ahí! ¡Ey! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!